El pasado martes 21 de junio, organizaron una caravana transportistas turísticos desde Sam's, Vallarta, hasta Nuevo Vallarta, donde hicieron un recorrido frente a los sitios de taxistas de Nuevo Vallarta que les han ocasionado problemas. Manifiestan que dichos taxistas apoyados por hoteleros los extorsionan para permitir el acceso a sus pasajeros en los hoteles, así como han sido víctimas de bloqueos, afectando a al menos 800 empleados. Pero la peor afectación es a todos los turistas que visitan este destino, menciona Moisés Peralta, de la Asociación de Transporte Especializado de Turismo de la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, AC. Los taxistas que nos están agraviando durante nuestro tiempo de trabajo, realmente no lo hacen con nosotros, sino están afectando principalmente a quien nos da de comer en ambos destinos, que es el pasajero. Ellos se están olvidando del pasajero. No les importa si pierden su vuelo, no les importa si se sienten intimidados por secuestro, están afectando a todos los turistas que vienen a visitar a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. De manera pública, extendieron un pliego petitorio con cuatro exigencias, entre las que destacan el cese inmediato de las acciones tomadas por los taxistas que les impiden el derecho a dedicarse libremente a la prestación de autotransportes federales, así como el cese de los actos de molestia y abuso por parte de la autoridad, quienes levantan folios a placer de los taxistas si estos no son extorsionados, mencionan. Escuchemos nuevamente a Moisés Peralta manifestando parte de sus exigencias. Cero extorsión, cero infracciones, que no abran las puertas donde los turistas están viajando, que nosotros transportamos turistas, ¿verdad? Entonces nos detienen como si nosotros estuviéramos saliendo de un robo o algo así por el estilo. Nos abren las puertas para contarnos a los pasajeros. No se vale, los turistas se sienten intimidados. Aseguran que es obsoleto el convenio que se firmó en el 2004, dado que las personas que lo firmaron ya no existen y el Estado de Derecho debe prevalecer, por lo que han acudido a la Secretaría de Movilidad de Nayarit, donde han recibido respuesta. Pero el delegado, José Luis García, no ha hecho caso. Manifestó Noé Quintero, de la Asociación de Guías de Turistas y Transportadoras de Vallarta y Riviera Nayarit, AC. Hemos tenido el acercamiento con la Secretaría de Movilidad en Nayarit. Hemos tenido buena respuesta. Desafortunadamente, lo que han sido los delegados en Bahía, han hecho caso omiso de las instrucciones de la licenciada Sistiel. En su recorrido, algunas de sus pancartas decían no al secuestro exprés por los taxistas. Los taxistas secuestran al turismo. Fuera, José Luis García, delegado. Exigimos trabajar sin extorsión, entre otras. Desde Radio Universidad de Guadalajara, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.